Capítulo 2 Winston yacía sobre algo que parecía una cama de campaña, aunque más elevada, sobre el suelo, y estaba sujeta para que no pudiera moverse. Sobre su rostro caía una luz muy fuerte de lo normal. O'Brain estaba de pie a su lado, mirándole fijamente. Al otro lado se hallaba un hombre con chaqueta blanca y en una de sus cuyas manos tenía preparada una jeringa hipotérmica. Aunque ya hacía un rato que había abierto los ojos, no acababa de darse plena cuenta de lo que le rodeaba. Tenía la impresión de haber venido nadando hasta esta habitación desde un mundo muy distinto, una especie de mundo submarino. No sabía cuánto tiempo había estado en aquellas profundidades. Desde el momento en el que lo detuvieron no había visto oscuridad ni luz diurna. Además, sus recuerdos no eran continuos. A veces la conciencia, incluso esa especie de conciencia que tenemos en los sueños, se le había parado en seco y solo había vuelto a funcionar después de un rato de absoluto vacío. Por si esos ratos eran segundos, horas, días o semanas, no había manera de saberlo. La pesadilla comenzó con aquel primer golpe de codo. Más tarde se daría cuenta de que todo lo ocurrido entonces había sido solo una ligera introducción. Un interrogatorio rutinario al que eran sometidos casi todos los presos. Todos tenían que confesar con cuestión de mero trámite. Una larga serie de delitos, espionaje, sabotaje y cosas por el estilo. Aunque la tortura era real, la confesión era solo cuestión de trámite. Winston no podía recordar cuántas veces le habían pegado ni cuánto tiempo había durado los castigos. Recordaba, en cambio, que en todo momento había un torno suyo cinco o seis individuos con uniformes negros. A veces emplearon los puños, otras las cachiporras, también varas de acero y, por supuesto, las botas. Sabía que había rodado por el suelo varias veces, con el impudor de un animal retorciéndose en un inútil esfuerzo por evitar los golpes. Pero con aquellos movimientos, solo conseguía que le propagaran más patadas en las costillas, en el vientre, en el codo, en las espinillas, en los testículos y en la base de la columna vertebral. A veces gritaba pidiendo misericordia, incluso antes de que empezaran a pegarle. Y bastaba con que un puño hiciera el movimiento de retroceso precursor del golpe para que confesara todos los delitos, verdaderos e imaginarios, de que lo acusaban. Otras veces, cuando se decidía a no confesar nada, tenía que sacarle las palabras entre alaridos de dolor y en otras ocasiones, se decía a sí mismo, dispuesto a transgisir, confesaré, pero todavía no. Tengo que resistir hasta que el dolor sea insoportable. Tres golpes más, dos golpes más y les diré lo que quieren. Cuando lo golpeaban hasta dejarlo tirado como un saco de patatas en el suelo de piedra para que recobrara alguna energía, al cabo de varias horas volvían a buscarlo y le pegaban otra vez. También había periodos más largos de descanso. Los recordaba confusamente porque los pasaba adormilado o con el conocimiento casi perdido. Se acordaba de que un barbero había ido a afeitarle la barba y a afeitar al rape, y algunos hombres de actitud profesional con batas blancas le tomaban el pulso, le observaban sus movimientos, reflejos, le levantaban los párpados y le recorrían el cuerpo con dedos duros en busca de huesos rotos, o le ponían inyecciones en el brazo para hacerlo dormir. Las palizas se hicieron menos frecuentes y quedaron reducidas casi únicamente a amenazas, a anunciarle un horror al que le enviarían en cuanto su respuesta no fuera satisfactoria. Los que le interrogaban no eran ya rufianes con uniformes negros, sino intelectuales del partido, hombrecillos regordetes con movimientos rápidos y gafas brillantes que se relevaban para trabajarlo en turnos que duraban, no estaba seguro, 10 o 11 horas. Estos otros interrogadores procuraban que se hallase sometido a un dolor para hacerle confesar. Le daban bofetadas, le retorcian las orejas, le tiraban el pelo, le hacían sostener en una sola pierna, le negaban el permiso para orinar, le enfocaban la cara con insoportables reflectores hasta que le hacían llorar a lágrima viva. Pero la finalidad de esto era solo humillarlo y destruir en él la facultad de razonar, de encontrar argumento. La verdadera arma de aquellos hombres era el despiadado interrogatorio que proseguía hora tras hora, lleno de trampas, deformando todo lo que él había dicho, haciéndole confesar a cada paso mentiras y contradicciones, hasta que empezaba a llorar no solo de vergüenza, sino de cansancio nervioso. A veces lloraba media docena de veces en una sola sesión. Casi todo el tiempo lo estaban insultando y lo amenazaban a cada vacilación, con volverlo a entregar a los guardias. Pero de pronto cambiaba de tono. Lo llamaban camarada. Trataban de despertar sus sentimientos en nombre del insop y del gran hermano. Y le preguntaban, compungidos, si no le quedaba la suficiente lealtad hacia el partido para desear no haber hecho todo el mal. Con los nervios destrozados, después de tantas horas de interrogatorio, estos amistosos reproches le hacían llorar con más fuerza. Al final, se había convertido en un muñeco. Una boca que afirmaba lo que le pedían y una mano que firmaba todo lo que le ponían delante. Su única preocupación consistía en descubrir que deseaba hacerle declarar para confesarlo inmediatamente antes de que empezaran a insultarlo y amenazarlo. Confesó haber asesinado a distinguidos miembros del partido, haber distribuido propaganda diciosa, robo de fondos públicos, venta de secretos al extranjero, sabotaje de toda clase. Confesó que había sido espía a sueldo de Asia Oriental ya en 1968. Confesó que tenía creencias religiosas, que admiraba el capitalismo y que era un pervertido sexual. Confesó haber asesinado a su esposa, aunque sabía perfectamente, y tenía que saberlo también, que su mujer vivía aún. Confesó que durante muchos años había estado en relación con Goldstein y había sido miembro de una organización clandestina a la que había permanecido casi todas las personas que él había conocido en su vida. Lo más fácil era confesarlo todo, fuera verdad o mentira, y comprometer a todo el mundo. Además, en cierto sentido, todo ello era verdad. Era cierto que había sido un enemigo del partido, y a los ojos del partido no había distinción alguna entre los pensamientos y los actos. También recordaba otra cosa que surgía de su mente de un modo inconexo, como cuadros aislados rodeados de oscuridad. Estaba en una celda que podía haber estado oscuro o con luz. No lo sabía, porque lo único que él veía era un par de ojos. Allí cerca se oía el tic-tac, lento y regular, de un instrumento. Los ojos aumentaron de tamaño y se hicieron más luminosos. De pronto, Winston salió flotando de su asiento y sumergiéndose en los ojos fue tragado por ellos. Estaba atado a una silla rodeado de esferas. Bajo cegadores focos, un hombre con bata blanca leía los discos. Fuera se oía que se acercaban pasos. La puerta abrió de golpe. El oficial de cara de cera entró seguido por dos guardias. Habitación 101, dijo el oficial. El hombre de la bata blanca no se volvió. Ni siquiera miró a Winston. Se limitaba a observar los discos. Winston rodaba por un interminable corredor de un kilómetro de Andura, inundado por una luz dorada y deslumbrante. Se reía a carcajadas y gritaba confesiones sin cesar. Lo confesaba todo, hasta lo que había logrado callar bajo las torturas. Le contaba toda la historia de su vida a un público que ya lo conocía. Lo rodeaban los guardias, sus otros verdugos de lentes, los hombres de la bata blanca, O'Brien, Julia, el señor Charrington, y todos rodaban alegremente por el pasillo riéndose a carcajadas. Winston se había escapado de algo terrorífico con que le amenazaban y que no había llegado a suceder. Todo estaba muy bien, no había más dolor, y hasta los más mínimos detalles de su vida quedaban al descubierto, comprendidos y perdonados. Intentó levantarse, incorporarse en la cama donde lo había entendido, pues casi tenía la seguridad de haber oído la voz de O'Brien. Durante todos los interrogatorios anteriores, a pesar de no haber llegado a ver, había tenido la constante sensación de que O'Brien estaba allí cerca, detrás de él. Era O'Brien quien lo había dirigido todo. Él había lanzado a los guardias contra Winston y también él había evitado que lo mataran. Fue él quien decidió cuándo tenía Winston que gritar de dolor, cuándo podía descansar, cuándo lo tenía que alimentar, cuándo había dejado de dormir y cuándo lo tenían que alimentar, cuándo había de dejarlo dormir y cuándo tenían que reanimarlo. Era él quien sugería las preguntas y las respuestas. Y una vez, Winston no podía recordar si esto ocurría mientras dormía bajo el efecto de las drogas o durante el sueño normal o en un momento en que estaba despierto. Una voz le había murmurado al oído, no te preocupes, estás bajo mi custodia, te he vigilado durante siete años, ahora ha llegado el momento decisivo, te salvaré, te haré perfecto. No estaba seguro de si era la voz de O'Brain, pero desde luego era la misma voz que le había dicho en aquel otro sueño siete años atrás, nos encontraremos en el sitio donde no haya oscuridad. Ahora no podía moverse, le habían sujetado bien el cuerpo boca arriba, incluso la cabeza estaba sujeta por detrás al lecho. O'Brain lo miraba serio, casi triste. Su rostro, visto desde abajo, parecía vasto y gastado, con bolsas bajo los ojos y arrugas de cansancio desde la nariz a la barbilla. Era mayor de lo que Winston creía, quizás tuviera cuarenta y ocho o cincuenta años. Apoyaba la mano en una palanca que hacía mover la aguja de la esfera, en la que se veían unos números. Te dije, murmuró O'Brain, que, si nos encontrábamos de nuevo, sería aquí. Sí, dijo Winston. Sin advertencia previa, excepto un leve movimiento de la mano de O'Brain, le inundó una oleada dolorosa. Era un dolor espantoso porque no sabía de dónde venía y tenía la sensación de que le habían causado un daño mortal. No sabía si era un dolor interno o el efecto de algún recurso eléctrico, pero sentía como si todo el cuerpo se le descoyuntara. Aunque el dolor le hacía sudar por la frente, lo único que le preocupaba es que le rompiera la columna vertebral. Apretó los dientes y respiró por la nariz tratando de estarse callado lo más posible. Tienes miedo, dijo O'Brain, observando su cara, de que un momento a otro se te rompa algo. Sobre todo, temes que se te parta la espina dorsal. ¿Te imaginas ahora mismo las vértebras soltándose y el líquido requídeo saliéndose? ¿Verdad que lo que estás pensando, Winston? Winston no contestó. O'Brain presionó sobre la palanca. La ola de dolor se retiró con tanta rapidez como había llegado. Eso era 40, dijo O'Brain. Ya ves que los números llegan hasta el 50. Recuerda, por favor, durante nuestra conversación, que está en mi mano infingirte dolor en el momento y en el grado que yo desee. Si me dices mentiras o si intentas engañarme de alguna manera o te dejas caer por debajo de tu nivel normal de inteligencia, te haré dar un alarido inmediatamente. ¿Entendido? Sí, dijo Winston. O'Brain adoptó una actitud menos severa. Se ajustó pensativo las gafas y anduvo unos pasos por la habitación. Cuando volvió a hablar, su voz era suave y paciente. Parecía un médico, un maestro, incluso un sacerdote, deseoso de explicar y de persuadir antes de que se decastigara. Me estoy tomando tantas molestias contigo, Winston, porque tú lo mereces. Sabes perfectamente lo que te ocurre. Lo has sabido desde hace muchos años, aunque te has esforzado en convencerte de que no lo sabías. Estás trastornado mentalmente, padeces de una memoria defectuosa, eres incapaz de recordar los acontecimientos reales y te convences a ti mismo de que te acuerdas de otras cosas que nunca ocurrieron. Por fortuna, tu caso es curable. Tú no te has curado a ti mismo porque estabas decidido a no curarte. No estabas dispuesto a hacerte el pequeño esfuerzo de voluntad necesario. Incluso ahora estoy seguro de ello. Te aferras a tu enfermedad porque crees que es una virtud. Ahora te pondré un ejemplo y te convencerás de lo que te digo. Vamos a ver, en este momento, ¿con qué potencia está en guerra Oceanía? Cuando me detuvieron, Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Con Asia Oriental, muy bien. Y Oceanía ha estado siempre en guerra con Asia Oriental, ¿verdad? Winston contuvo la respiración. Abrió la boca para hablar, pero no pudo. Era incapaz de apartar los ojos del disco numerado. La verdad, por favor, Winston. Tu verdad. dime lo que crees recordar. Recuerdo que hasta una semana antes de haber sido yo detenido, no estábamos en guerra con Asia Oriental en absoluto. Éramos aliados de ella. La guerra era en contra de Eurasia, una guerra que había durado cuatro años y antes de eso, O'Brain lo hizo callar con un movimiento de mano. Otro ejemplo. Hace algunos años sufriste una obcecación muy seria. Creíste que tres hombres que habían sido miembros del partido llamados Jones, Ironson y Rutherford, unos individuos que fueron ejecutados por traición y sabotaje después de haber confesado todos sus delitos. Creíste, repito, que no eran culpables de los delitos de que se los acusaba. Creíste que habías visto una prueba documental inadnegable que demostraba que sus confesiones habían sido forzadas y falsas. Sufriste una alucinación que te hizo ver cierta fotografía. Llegaste a creer que las habías tenido en tus manos. Era una foto como esta. Entre los dedos de O'Brain había aparecido un recorte de periódico que pasó ante la vista de Winston durante unos cinco segundos. Era una foto de periódico y no podía dudarse cuál. Sí, era la fotografía. Otro ejemplo del retrato de Jones, Ironson y Rutherford en el acto del partido celebrado en Nueva York. Aquella foto que Winston había descubierto por casualidad once años antes y había destruido enseguida. Ahora había vuelto a verla. Solo unos instantes pero estaba seguro de haberla visto otra vez. Hizo un desesperado esfuerzo para incorporarse pero era imposible moverse ni siquiera un centímetro. Había olvidado hasta la existencia de la amenazadora palanca. Solo quería volver a tomar la fotografía o por lo menos verla más tiempo. Existe gritó. No dijo Brain Abrain. Cruzó la estancia. En la pared de enfrente había un agujero de la memoria. Abrain levantó la rejilla. El pedazo de papel salió dando vueltas en el torbellino de aire caliente y se deshizo en una fugaz llama. Abrain volvió junto a Winston. Cenizas dijo ni siquiera cenizas identificables polvo nunca han existido pero existió existe sí existe en la memoria lo recuerdo y tú también lo recuerdas yo no lo recuerdo dijo Brain Winston se desanimó aquello era doble pensar sintió un mortal desamparo si hubiera estado seguro de que Obrain mentía se habría quedado tranquilo pero era muy posible de que Obrain hubiera olvidado de verdad la fotografía y en ese caso habría olvidado el acto de olvidarlo cómo podía uno estar seguro de que todo esto no era más que un truco quizás aquella demencial dislocación de los pensamientos pudiera tener una realidad efectiva eso era lo que más desanimaba a Winston Obrain lo miraba pensativo más que nunca tenía el aire de un profesor esforzándose por llevar por buen camino a chico desviado pero prometedor hay una consigna del partido sobre el control del pasado repítela Winston el que controla el pasado controla el futuro y el que controla el presente controla el pasado repitió Winston obedeciendo el que controla el presente controla el pasado dijo Obrain moviendo la cabeza con lenta aprobación y crees tú Winston que el pasado existe verdaderamente otra vez invadió Winston el desamparo sus ojos se volvieron hacia el disco no sólo sabía si la respuesta que le evitaría el dolor sería sí o no sino que ni siquiera sabía cuál de estas respuestas era que él tenía por cierto Obrain sonrió débilmente no eres metafísico Winston hasta este momento nunca habías pensado en lo que se conoce por existencia te lo explicaré con más precisión existe el pasado concretamente en el espacio hay algún sitio en alguna parte hay algún mundo de objetos sólidos donde el pasado siga acaeciendo no entonces ¿dónde existe el pasado? en los documentos está escrito en los documentos ¿y dónde más? en la mente en la memoria de los hombres en la memoria muy bien pues nosotros el partido controlamos todos los documentos y controlamos todas las memorias de manera que controlamos el pasado ¿no es así? pero ¿cómo van a ustedes a evitar que la gente recuerde lo que ha pasado? exclamó Winston olvidando de nuevo el martirizador eléctrico es un acto involuntario no puede uno evitarlo ¿cómo vais a controlar la memoria? la mía no la habéis controlado O'Brain volvió a ponerse serio tocó la palanca con la mano al contrario dijo por fin eres tú el que no lo ha controlado y por eso estás aquí te han traído porque ha faltado humildad y autodisciplina no has querido realizar el acto de sumisión que es el precio de la cordura has preferido ser un loco una minoría de uno solo convéncete solamente el espíritu disciplinado puede ver la realidad ¿crees que la realidad es algo objetivo externo que existe por derecho propio? ¿crees también que la naturaleza de la realidad se demuestra por sí mismo? cuando te engañas a ti mismo pensando que ves algo das por cierto que todos los demás están viendo lo mismo que tú pero te aseguro Winston que la realidad no es externa la realidad existe en la mente humana y en ningún otro sitio no es la mente individual que puede cometer errores y que en todo caso parece pronto solo la mente del partido que es la colectiva e inmortal puede captar la realidad lo que el partido sostiene es verdad es efectivamente verdad es imposible ver la realidad si no a través de los ojos del partido este es el hecho que tienes que volver a aprender para ello se necesita un acto de autodestrucción un esfuerzo de la voluntad tienes que humillarte si quieres volverte cuerdo después de una pausa de unos momentos prosiguió recuerdas haber escrito en tu diario la libertad es poder decir que dos más dos es cuatro si dijo Winston O'Brain levantó la mano izquierda con el reverso hacia Winston y escondiendo el dedo pulgar extendió los otros cuatro ¿cuántos dedos hay aquí Winston? cuatro y si el partido te dice que no son cuatro sino cinco entonces ¿cuántos hay? cuatro la palabra terminó con un espasmo de dolor la aguja de la esfera había subido a cincuenta y cinco a Winston le sudaba todo el cuerpo aunque apretaba los dientes no podía evitar los roncos gemidos O'Brain lo contemplaba con los cuatro dedos todavía extendidos soltó la palanca y el dolor aunque no desapareció del todo se alivió bastante ¿cuántos dedos ves Winston? cuatro la aguja subió a sesenta ¿cuántos dedos ves Winston? cuatro cuatro ¿qué voy a decirte? cuatro la aguja debía de marcar más pero Winston no la miró el rostro severo y pesado y los cuatro dedos ocupaban por completo su visión los dedos ante sus ojos parecían columnas enormes borrosas y vibrantes pero seguían siendo cuatro sin duda alguna ¿cuántos dedos ves Winston? cuatro para eso para eso no sigas es inútil ¿cuántos dedos ves Winston? cinco 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 no Winston así no vale estás mintiendo sigues creyendo que son cuatro por favor ¿cuántos dedos? cuatro 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 lo que quieras pero termina de una vez para este dolor ahora estaba sentado en el lecho con el brazo de O'Brain rodeándole los hombros quizá hubiera perdido el conocimiento durante unos segundos se había aflojado las ligaduras de que sujetaban su cuerpo sentía mucho frío temblaba como una hoja le castañaban los dientes y le corría lágrimas por las mejillas durante unos instantes se apretó contra O'Brain como un niño confortado por el fuerte brazo que le rodeaba los hombros tenía la sensación de que O'Brain era su protector que el dolor venía de afuera de otra fuente y que O'Brain le evitaría sufrir tardas mucho en aprender Winston dijo O'Brain con suavidad no puedo evitarlo balbuceó Winston cómo puedo evitar ver lo que tengo ante los ojos si no lo cierro dos y dos son cuatro algunas veces sí Winston pero otras veces son cinco y otras tres y en ocasiones son cuatro cinco y tres a la vez tienes que esforzarte más no es fácil recobrar la razón volvió a sujetar a Winston en el lecho las ligaduras volvieron a inmovilizarlo pero ya no sentía dolor y le había desaparecido el temblor estaba débil y frío O'Brain le hizo una señal con la cabeza al hombre de la bata blanca que había permanecido inmóvil durante la escena anterior y ahora inclinándose sobre Winston le examinaba los ojos de cerca le tomaba el pulso le acercaba el oído al pecho y le daba golpecitos de reconocimiento luego mirando O'Brain movió la cabeza afirmativamente otra vez dijo O'Brain el dolor invadió de nuevo el cuerpo de Winston la aguja debía marcar ya 70 o 75 esta vez había cerrado los ojos sabía que los dedos continuaban allí y que seguían siendo cuatro lo único importante era conservar la vida hasta que pasaran las sacudidas dolorosas ya no tenía idea de si lloraba o no el dolor disminuyó otra vez abrió los ojos O'Brain había vuelto a bajar la palanca ¿cuántos dedos Winston? cuatro supongo que son cuatro quisiera ver cinco estoy tratando de ver cinco ¿qué deseas? ¿persuadirme de que sé ver cinco o verlos de verdad? verlos de verdad otra vez dijo O'Brain es probable que la aguja marcara de 80 a 90 solo de un modo intermitente podía recordar Winston a qué se debía su martirio detrás de sus párpados cerrados un bosque de dedos se movía en una extraña danza entretejiéndose desapareciendo unos tras otros y volviendo a aparecer quería contarlos pero no recordaba por qué solo sabía que era imposible contarlos y que esto se debía a la misteriosa identidad entre cuatro y cinco el dolor desapareció de nuevo cuando abrió los ojos halló que seguía viendo lo mismo es decir innumerables dedos que se movían como árboles locos en todas direcciones cruzándose y volviéndose a cruzar cerró otra vez los ojos cuántos dedos te estoy enseñando Winston no sé no sé me matarás si aumentas el dolor cuatro cinco seis te aseguro que no lo sé esto va mejor dijo O'Brain le pusieron una inyección en el brazo casi instantáneamente se le espació por todo el cuerpo una cálida y beatífica sensación casi no recordaba de haber sufrido abrió los ojos y miró agradecido a O'Brain le conmovió ver aquel rostro pesado lleno de rugas tan feo y tan inteligente si se hubiera podido mover le habría tendido una mano nunca lo había querido tanto como en este momento y no sólo por haberle suprimido el dolor aquel antiguo sentimiento aquella idea de que no importaba que O'Brain fuera un amigo o un enemigo había vuelto a apoderarse de él O'Brain era una persona con quien podía hablar quizás no deseara tanto ser amado como ser comprendido O'Brain lo había torturado casi hasta enloquecerlo y era seguro que dentro de un rato le haría matar pero no importa en cierto sentido más allá de la amistad eran íntimos de un modo o de otro aunque las palabras que lo explicarían todo no pudieran ser pronunciadas nunca había desde luego un lugar donde podría reunirse y charlar O'Brain lo miraba con una expresión reveladora de que el mismo pensamiento se le estaba ocurriendo empezó a hablar en un tono de conversación corriente ¿sabes dónde estás Winston? dijo no sé me lo figuro en el ministerio del amor ¿sabes cuánto tiempo has estado aquí? no sé días semanas meses creo que meses ¿y por qué te imaginas que traemos aquí a la gente? para hacerles confesar no no es esa la razón di otra cosa para castigarlos no exclamó Brain su voz había cambiado extraordinariamente y su rostro se había puesto de pronto serio y animado a la vez no no te traemos solo para hacerte confesar y para castigarte ¿quieres que te diga para qué te hemos traído? para curarte para volverte cuerdo debes saber Winston que ninguno de los que traemos aquí sale de nuestras manos sin haberse curado no nos interesan esos estúpidos delitos que has cometido al partido no le interesan los actos realizados no importa solo el pensamiento no solo destruimos a nuestros enemigos sino que los cambiamos comprendes lo que quiero decir estaba inclinado sobre Winston su cara parecía enorme por su proximidad y horriblemente fea vista desde abajo además sus facciones se alteraban por aquella exaltación aquella intensidad de loco otra vez se le encogió el corazón a Winston si le hubiera sido posible habría retrocedido estaba seguro de que O'Brien iba a mover la palanca por puro capricho sin embargo en ese momento se apartó de él y paseó un poco por la habitación luego prosiguió menos venencia lo primero que debes comprender es que este no es un lugar de martirio en las persecuciones antiguas por cada hereje quemado han surgido otros miles de ellos ¿por qué? porque se mataba a los enemigos abiertamente y mientras aún no se habían arrepentido se moría por no abandonar la creencia herética naturalmente así han logrado las víctimas un halo de gloria más tarde en el siglo XX han existido los totalitarios como los llamaban los nazis alemanes y los comunistas rusos los rusos persiguieron a los herejes con mucha crueldad que ninguna otra inquisición y se imaginaron que habían aprendido de los errores del pasado por lo menos sabían que no se debe hacer mártires antes de llevar a sus víctimas a un juicio público se dedicaban a destruirles la dignidad los deshacían moral y físicamente por medio de la tortura y el aislamiento hasta convertirlos en seres despreciables verdaderos peleles capaces de confesarlo todo que se insultaban a sí mismo acusándose unos a otros y pedían sollozando un poco de misericordia sin embargo después de unos cuantos años han vuelto a ocurrir lo mismo los muertos se han convertido en mártires y se han olvidado de su degradación ¿por qué había vuelto a suceder esto? en primer lugar porque las confesiones que habían hecho eran forzadas y falsas nosotros no cometemos esa clase de errores todas las confesiones que salen de aquí son verdaderas nosotros hacemos que sean verdaderas y sobre todo no permitimos que los muertos se levanten contra nosotros por lo tanto debes perder toda esperanza de que la posteridad te reivindique la posteridad no sabrá nada de ti desaparecerás por completo de la corriente histórica te disolveremos en la estratosfera por decirlo así de ti no quedará nada ni un nombre ni tu recuerdo en un ser vivo quedarás aniquilado tanto en el pretérito como en el futuro no habrás existido entonces para qué me torturan pensó Winston con una amargura momentánea O'Brain se detuvo en seco como si hubiera oído el pensamiento de Winston su ancho y feo rostro se le acercó con los ojos un poco entornados y le dijo estás pensando que si nos proponemos a destruirte por completo para qué nos tomamos todas estas molestias que si nada va a quedar de ti qué importancia puede tener lo que tú digas o pienses verdad que lo estás pensando sí dijo Winston O'Brain sonrió levemente y prosiguió te explicaré por qué nos molestamos en curarte tú Winston eres una mancha que debemos borrar no te dije hace poco que somos diferentes a los martirizadores del pasado no nos contentamos con una obediencia negativa ni siquiera con la sumisión más abyecta cuando por fin te rindas a nosotros tendrás que impulsarte a ellos tu libre voluntad no destruimos a los herejes porque se nos resisten mientras nos resisten no los destruimos los convertimos captamos su mente la reformamos el hereje político le quitamos todo el mal y todas las ilusiones engañosas que lleva dentro lo traemos a nuestro lado en una apariencia sino verdaderamente en cuerpo y alma lo hacemos uno de nosotros antes de matarlo nos resulta intolerable que un pensamiento erróneo exista en alguna parte del mundo por muy secreto e inocuo que pueda ser ni siquiera en el instante de la muerte podemos permitir ninguna desviación antiguamente el hereje subía a la hoguera siendo un hereje proclamando su herejía y hasta disfrutando con ella incluso la víctima de las purgas rusas se llevaba su rebelión encerrada en el cráneo cuando avanzaba por un pasillo de la prisión en espera del tiro en la nuca nosotros en cambio hacemos perfecto el cerebro que vamos a destruir la consigna de todo lo depositamos era no eras esto o lo otro la voz de mando de las totalitarios era harás esto o aquello nuestra orden es eres ninguno de los que traemos aquí puede volverse contra nosotros le lavamos el cerebro incluso aquellos miserables traidores en cuya inocencia creíste un día John Ironson y Rutherford los conquistamos al final yo mismo participé en su interrogatorio los vi ceder paulatinamente sosollando llorando a lágrima viva y al final no los dominaba el miedo ni el dolor sino un sentimiento de culpabilidad un afán de penitencia cuando acabamos con ellos no eran más que cáscaras de hombre nada quedaba en ellos sino el arrepentimiento por lo que habían hecho y amor y amor por el gran hermano era conmovedor ver cómo lo amaban pedían que se les matase enseguida para poder morir con la mente limpia temían que pudieran volver a ensuciárseles la voz de O'Brain se había vuelto soñadora y en su rostro permanecía el entusiasmo del loco y la exaltación del fanático no está mintiendo pensó Winston no es un hipócrita cree que todo lo que dice a Winston le oprimía el convencimiento de su propia inferioridad intelectual contemplaba aquella figura pesada y de movimientos sin embargo agradables que paseaba de un lado a otro entrando y saliendo en su radio de visión O'Brain era en todo sentido un ser de mayores proporciones que él cualquier idea que Winston pudiera haber tenido o pudiese tener en lo sucesivo ya se le había ocurrido a O'Brain examinándola y rechazándola la mente de aquel hombre contenía la de Winston pero en este caso ¿cómo iba a estar loco O'Brain? el loco tenía que ser él Winston O'Brain se detuvo y lo miró fijamente su voz había vuelto a ser dura no te figures que vas a salvarte aunque te rindas a nosotros por completo jamás se salva nadie que se haya desviado alguna vez y aunque decidiremos dejarte vivo el tiempo de tu vida natural nunca te escaparás de nosotros lo que te está ocurriendo aquí es para siempre es preciso de que se te grave de una vez para siempre te aplastaremos hasta el punto de que no podrás recordar tu antigua forma te sucederán cosas de las que no recobrarás aunque vivas mil años nunca podrás experimentar de nuevo un sentimiento humano todo habrá muerto en tu interior nunca más serás capaz de amar de amistad o de disfrutar de la vida de reírte de sentir curiosidad por algo de tener valor de ser hombre íntegro estarás hueco te vaciaremos y te rellenaremos de nosotros se detuvo y le hizo una señal al hombre de la bata blanca Winston tuvo la vaga sensación de que por detrás de él le acercaban un aparato grande O'Rain se había sentado junto a la cama de modo de que su rostro quedaba casi al nivel de Winston 3000 le dijo por encima de la cabeza de Winston al hombre de la bata blanca dos compresas algo húmedas fueron aplicadas a las 100 de Winston este sintió una nueva clase de dolor era algo distinto quizás no fuese dolor O'Rain le puso una mano sobre la suya para tranquilizarlo casi con amabilidad esta vez no te dolerá le dijo no apartes tus ojos de los míos en aquel momento sintió Winston una explosión devastadora o lo que parecía una explosión aunque no estaba seguro de que si hubiera ningún ruido lo que si se produjo fue un cegador fogonazo Winston no estaba herido solo postrado aunque estaba tendido de espaldas cuando aquello ocurrió tuvo la curiosa sensación de que le habían empujado hasta quedar en aquella posición el terrible e indoloro golpe le había dejado aplastado en el interior de su cabeza también había ocurrido algo al recobrar la visión recordó quién era y dónde estaba y reconoció el rostro que le contemplaba pero tenía la sensación de un gran vacío interior era como si le faltase un pedazo de cerebro esto no durará mucho dijo brain mírame a los ojos con qué país está en guerra oceanía Winston pensó sabía lo que significaba oceanía y que él era un ciudadano también recordaba que existía eurasia y asia oriental pero no sabía con cuál estaba en guerra con cuál en realidad no tenía idea que hubiera guerra alguna oceanía está en guerra con asia oriental lo recuerdas ahora si oceanía ha estado siempre en guerra con asia oriental desde el principio de tu vida desde el principio del partido desde el principio de la historia la guerra ha continuado sin interrupción siempre la misma guerra lo recuerdas si hace 11 años inventaste una leyenda sobre tres hombres que habían sido condenados a muerte por traición pretendías que habías visto un pedazo de papel que probaba su inocencia ese recorte de papel nunca existió lo inventaste y acabaste creyendo en él ahora recuerdas el momento en que lo inventaste te acuerdas si hace poco te puse ante los ojos los dedos de mi mano viste cinco dedos recuerdas si O'Brain le enseñó los dedos de la mano izquierda con el pulgar oculto aquí hay cinco dedos ¿ves cinco dedos? sí y los vio durante un fugaz momento llegó a ver cinco dedos pero pronto volvió a ser todo normal y sintió de nuevo el antiguo miedo el odio y el desconcierto pero durante unos instantes quizás no más de 30 segundos había tenido una luminosa certidumbre y todas las sugerencias de O'Brain habían venido a llenar un hueco de su cerebro convirtiéndose en verdad absoluta en esos instantes dos y dos podían haber sido lo mismo que tres o lo mismo que cinco según se hubiera necesitado pero antes de que O'Brain hubiera dejado caer la mano ya se había desvanecido de la ilusión sin embargo aunque no podía volver a experimentarla recordaba aquello como se recuerda una viva experiencia en algún periodo remoto de nuestra vida en que hemos sido una persona distinta te has visto que es posible le dijo O'Brain si dijo Winston O'Brain se levantó con aire satisfecho a su izquierda vio Winston que el hombre de la bata blanca preparaba una inyección O'Brain miró a Winston sonriente se ajustó las gafas como en los buenos tiempos recuerdas haber escrito en tu diario que no importaba que yo fuera amigo o enemigo puesto que yo era por lo menos una persona que te comprendía y con quien podías hablar tienes razón me gusta hablar contigo tu mentalidad atrae a la mía se parece a la mía excepto en que está enferma antes de que acabemos esta sesión puedes hacerme algunas preguntas si quieres la pregunta que quiera si cualquiera vio que los ojos de Winston se fijaban en la esfera graduada ahora no funciona ¿cuál es tu primera pregunta? ¿qué habéis hecho con Julia? dijo Winston O'Brain volvió a sonreír te traicionó Winston inmediatamente y sin reservas pocas veces he visto a alguien que nos haya entregado tan pronto apenas la reconocería si la vieras toda su rebeldía sus engaños sus locuras su suciedad mental todo eso ha desaparecido de ella como si la hubieran quemado fue una conversión perfecta un caso para ponerlo en los libros de texto ¿la habéis torturado? O'Brain no contestó a ver la pregunta siguiente ¿existe el gran hermano? claro que existe el partido existe el gran hermano es la encarnación del partido ¿existe en el mismo sentido en que yo existo? tú no existes dijo O'Brain a Winston volvió a sentarle una terrible sensación de desamparo comprendía por qué le decían a él que no existía pero era un juego de palabras estúpido no era un gran absurdo la afirmación de no existes pero ¿de qué servía rechazar esos argumentos disparatados? yo creo que existo dijo con cansancio tengo plena conciencia de que mi propia identidad existe he nacido y he de morir tengo brazos y piernas ocupo un lugar concreto en el espacio ningún otro objeto sólido puede ocupar a la vez el mismo punto en este sentido ¿existe el gran hermano? eso no tiene importancia existe ¿morirá el gran hermano? claro que no ¿cómo va a morir? a ver la pregunta siguiente ¿existe la hermandad? eso no lo sabrás nunca Winston si decidimos liberarte cuando acabemos contigo y si llegaras a vivir 90 años seguirás sin saber si la respuesta a esa pregunta es sí o no mientras vivas será eso para ti un enigma Winston yacía silencioso respiraba un poco más rápido todavía no había hecho la pregunta que le preocupaba desde un principio tenía que preguntarlo pero su lengua se resistía a pronunciar las palabras O'Brain parecía divertido hasta sus gafas parecían brillar irónicamente Winston prensó de pronto sabe perfectamente lo que voy a preguntar y entonces le fue de fácil decir ¿qué hay en la habitación 101? la expresión del rostro de O'Brain no cambió respondió sabes muy bien lo que hay en la habitación 101 Winston todo el mundo sabe lo que hay en la habitación 101 levantó un dedo hacia el hombre de la bata blanca evidentemente la sesión había terminado Winston sintió en el brazo el pinchazo de una inyección casi inmediatamente se hundió en un profundo sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!